Muy buenas, algo al aparato, quien sea, no sé, alguien, nadie, vale. Bienvenidos a un vídeo del canal, que es un contenido hecho, este trocito es exclusivo para YouTube. Básicamente quería presentaros un pequeño vídeo, un arranque que hicimos ayer en Twitch, en directo, en la que me salió un combo bastante curioso, quería enseñarlo porque me hacía gracia, y estábamos jugando además con un mod que es el mod de hacer carreras, el Racing Plus se llama. Os dejaré en la descripción un vídeo sobre cómo instalarlo, que hice hace ya bastante tiempo, y creo que quedó un run bastante curioso, en la pantalla estarán también más o menos como van los otros competidores que estaban haciendo la carrera, fue un stream bastante divertido en Twitch, y os animo también a que en la descripción tenéis los enlaces de Twitch en el que me podéis seguir. Hoy, en cuanto este vídeo esté subido, estaré haciendo directo en Twitch, desde las 6 y media hasta las 9, 9 y media más o menos, y si cuando lleguéis ya no está el directo, recordad que podéis darle a seguir, y que probablemente todos los días entre semana, entre las 6 y 7 empezaré directo, de unas 2 o 3 horas, para que podáis estar atentos. Algunos directos estarán en YouTube, algunos directos estarán en Twitch, pero esa va a ser más o menos la dinámica actualmente. De momento, con los fines de semana, viernes y sábado no puedo garantizar nada, y ya veré si los domingos hago algo más especial. Dicho esto... ¡Uh, me ahogo! Dicho esto, espero que disfrutéis del run, fue un combo que no me esperaba, porque fue con un objeto que no había usado nunca, y fue bastante, bastante absurdo y divertido. Estoy todo el rato comentando cosas del chat de Twitch, que vosotros no vais a entender a lo mejor porque no veis el chat, pero bueno. ¡Disfrutad de la partida! ¡Hasta luego! Vale, pues ya estamos todos. Vamos a darle a comenzar carrera. I'm so sorry. Vale, recordad las reglas, se puede reiniciar todo lo que se quiera, que yo eso no me acordaba, y hay que matar a Blue Baby. Yo voy a reiniciar hasta que me salga la sala de tesoro buena, la verdad. Vamos ahí, voy a ser un poquito greedy, ¿eh? Voy a ser un poquito greedy. Yo recuerdo de forzar mucho esto, cuando yo jugaba speedruns en... Antes de mi canal de YouTube, yo jugaba speedruns de Isaac en Twitch. Y forzaba un montón. El azame es bueno, pero no. Forzaba un montón porque podía pillarme Guppy básicamente de primeras, y eso era muy la polla. Pero básicamente se fuerza para conseguir... No, en línea de ahí no. Para conseguir un super ítem, ¿vale? Porque hay un tipo de ítems... ¿A dónde vas? No, 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 que queremos ganar. Hay un tipo de ítems en el Isaac que son como súper buenos, que tienen menos posibilidades de salir... Vale, vamos a jugar con esto. Y ya está, adelante. Vamos a ver con qué ha empezado esta gente. No tengo puesto el... Lo voy a parar rápido, que esto es una putada, porque sigue contando el tiempo, pero quiero tener esto puesto aquí delante para ver cómo va esta gente. Vale, uno tiene... ¿Uf, uno tiene Ludovico? ¿Puede ser? O te he hecho uno, no, no lo decimos bien ahora mismo. El Axe es una puta mierda, así que vamos para bingo. Es verdad, es que yo me acuerdo cuando jugaba a Spirrand de esto, se hacía como... Eh, qué buena esa roca, por cierto. Se hacían difícil, creo. Me acuerdo que participé en un torneo, el Box of Steel. No sé quiénes conoceréis de aquella época, el Isaac. O sea, que era de... De cuando había justo salido el Rebirth. Se jugaba sin Afterbreeze ni nada. O sea, el Box of Steel era muy guay, tío. O sea, jugaba eso antes de salir el Afterbreeze incluso. Bastante antes, porque yo empecé... O sea, como un año antes de salir el Afterbreeze jugaba yo esa mierda. Vale, esto roleamos. Obviamente el Halo, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Te doy la cruz y el Holy Mantle. Vale. No, lleva la cruz, no lleva el Holy Mantle. Pero yo creo que voy muy bien. Voy segundo, dos. Pero voy en el mismo piso que Macero, esta vez lo voy a reventar. Macero, voy a por ti, eh, voy a por ti. Voy a por ti, eh. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a entruyar. Me habrí hecho muy fuerte esta partida. Hombre, para el que tiene el Ludovico, sí. Eso es una puta mierda. Vamos a pasar de eso y... Bueno, vamos a cogerlo para que no me pueda volver a salir. Y para que ya tengan el Seed encogido. Y ahora vamos a ver si volvemos a rolearlo. Yo creo que no. Porque vamos a querer rolearlo de la sala del demonio, seguro. Hostia, qué cagada. Pues a mí la verdad es que me haría mucha ilusión poder generar un poquito de comunidad en torno al mod este del Racing para que pudiésemos hacer carreras y tal, eh. Es que me mola mucho, o sea, con que podamos hacer carreras mientras jugamos. Que me parece que ameniza un montón el directo y cosillas interesantes. Me viene perfecto el dado, eh. Uf, qué mala. Pues bueno, se muere casi. Eh, nos llevamos el Darum. O sea, sí, seguro. Vamos a volver a por el ítem... Vamos a reventar a este tonto. ¿Qué cojones? Perfecto. Vamos a volver a por el mando y lo vamos a rolear, eh. Porque me llevo también al amigo este. Y vamos a rolear el... El mando. De paso, cogemos los corazones que haya por el camino. Vamos, cógelo. Buena. Dame, dame. Malilla, pero bueno. Es gratis. Que no sé si debería haberla cogido. No vale la pena. Algunos ítems que no valen la pena. Y este... Bueno, este envenena cuando me pega. No está mal. Marceo, revienta. Lo creemos en ti. Qué cabrones, tío. Porque no me apoyáis a mí. Voy primero, eh. Voy primero. Acabo de salir de su turno antes que nadie. He entrado aquí por pura locura. Pero ha salido work. Porque nada, la llave la he necesitado, ciertamente. Y además, con todo el daño que tengo, voy bastante bien. Vamos. Vale, esto me lo voy a llevar. Dos monedas. De rebote ahí. Y otra llave, perfecto. El dar boom, perfecto también tenerlo, eh. Porque para estas cosas viene súper bien. Teniendo en cuenta que eso, que no tengo corazón de rojo. O sea, el único que tenía lo he sacrificado. Y que he empezado con muy buena base de daño. Lo cual me da una ventaja bastante buena. Aunque haya tenido que perder esa primera vida ahí un poco... M&A inútil. Puta mierda. Muy buena. Tengo Steven y a Little Steven. No me acuerdo si eso hacía algún tipo de combo. Pero me llevo esto, clarísimamente. Tengo una batería ahí, perfecto. No me he encontrado todavía la sala de tesoro. Eso es una putada. Vamos a entrar a la tienda. Porque tengo bastantes llaves. Y creo que merece la pena entrar a la tienda. Vamos a poner una bomba aquí. El pelado de patata. Me llevo esto. Clarísimamente me llevo esto. Vamos a encontrar el jefe muy rápido. Luego iremos a por el... A por el otro. Obviamente me voy a encontrar el jefe súper rápido. Y yo que... Vaya cagada. Vale, no me ha salido lo que yo quería que me saliese. Pero vamos a rolear el belly button. Porque es una puta mierda. El cinturón tampoco lo quiero. Pero hay muchas baterías. He pillado mucho dinero. Por lo cual podemos seguir roleando este ítem. Aunque creo que voy a intentar primero ir a por el del... A por la del tesoro. Porque el tesoro puede haber un usable. Y los ítems del tesoro por lo general son mejores que los del... Bueno, están ahí ahí. Pero yo ahora mismo apostaría porque me va a venir mejor. Tengo bastante vida. Con esos voy bastante cómodo también. O sea, tengo un muy buen daño y tengo bastante vida. Uno stats de velocidad de ataque y tal. Bastante medio. Uy, le he dado sin querer a pausa. Porque quería minimizar el mapa. Y aquí me va a salir una pollada gordísima. Obviamente. Eso es una mierda. Pero vamos a rolearlo. Vamos a ir a por la batería. Roleamos eso. Nos lo llevamos. Aunque... Uf, me la estoy jugando un montón. Yendo a por eso. Pero creo que vale la pena. Me llevo esto. El pelapapa es que es muy, muy risky. Aparte que no tengo corazones rojos. Entonces creo que no puedo usarlo. Pero es que el with es una puta mierda de ítem. Que obviamente no quiero. Y el cinturón bueno. El cinturón por lo menos me da velocidad. Nani, que coña. Todo lo que sean familiares. Es demasiado poco controlable. Como para que valga la pena cogérselo. Vamos a intentar rolearlo de la tienda. Para que me salga otra batería. Y vamos a... A rolearlo del jefe y ya está. Simplemente voy a desistir del ítem de... Esto me llevo. Y fuera. Ah, este está bastante bien. Me ha dado un trinque. No me acuerdo que hacía. Imagina rolear y se vuelve a coger. Estaría guay, pero eso no puede ocurrir. En una sala de jefe. Uy, me golpearon. Ábrete. Ábrete, cabrón. No seas pesado. Buah, pero de verdad es que con lo de los sacos voy súper, súper sobrado. Pillarlo ha estado súper bien. Porque voy a tener suministro de llave y de bombas de sobra. Voy tercero, eh. A los segundos. El masero ha pillado también ahí carrerilla. Porque he estado perdiendo mucho el tiempo ahí antes. Pero ahora recupero, no os preocupéis. Estoy pidiendo todas las cosillas. Que a lo mejor eso me está haciendo perder un poco de tiempo. Vamos a morirse todos ahí. ¿Qué queda? Hay uno aquí, ¿no? Hostia, tres. Tendrían muy bien un efecto de lágrima útil como... Más que perseguir, ¿qué atravesas? Uy, yo la guadaña ahora mismo. No estaría ni guapa la guadaña. Creo que me voy a arriesgar a metérmelo de los pinchos. Pero antes voy a... Voy a ir con el dado cargado. Joder, estoy comiendo mucho daño por la frisa. Esto es una puta mierda. Pero por suerte tenemos bastantes bombas para rolearlo. Sí, sí, longlegs no está mal, ¿eh? Pero... Vale, ¿esto qué hacía? Esto además es que lo he desbloqueado hace nada, vale. A ver, además lo que lo hacía muy buena. Muy, muy buen ítem, sí. Bueno, lo hablo sin saber porque es que realmente es la primera vez que la cojo. Vale, no. O sea, está muy bien, pero sigo necesitando que me salgan lágrimas que atraviesan. Para que ya esté perfecta. Vamos a entrar a pinchar, ¿no? Vamos a perder un poquito de vida, pero bueno. En la wiki te dice lo que tiene el pool de asal, el tesoro. Sí, no, sí, más o menos me acuerdo de... Uy, qué buena. ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! ¡Uy, me pinché! ¿Qué dices? Tío, pues deja de pincharme. ¿Estáis viendo esto? O sea, me he pinchado tres veces para conseguirlo, pero ¿ha valido la pena o no ha valido la pena? ¿Ha valido la pena perder toda mi vida por esto? Yo creo que sí, que ha valido bastante la pena. ¡Vamos! ¡Qué malo soy, chaval! ¿Cómo me he pinchado 27 millones de veces? Pero tengo un montón de goodies. Vale, ahora de verdad que necesito que mis lágrimas atraviesen. Es literalmente lo único que me hace falta para estar absurdamente roto. Con las lágrimas que tenía antes, obviamente, iba mejor. Pero como tengo el gapi... ¡Hostia, qué buena esta! ¿Cómo me salgas a ver el demonio encima? Sí, tengo muy poca vida, pero tengo una burra de daño. Y mira, amigo, esto no me gustaba mucho. Mira, esto me viene mejor. Me viene bien la vida esa, ¿eh? Y además activo la corona. ¡Buah, qué suerte! Pero un montón de suerte, ¿eh? Voy a entrar aquí. ¡No! ¿Qué hago, tonto? Que eso sí va a abrir gratis. ¡Que eres tonto! Valió muchísimo la putísima pena. Pues sí que valió, sí. ¡Hostia! Esto sí que vale la pena. Vale la pena. ¡Vale para atacar contigo! ¡Vamos! ¡Eres una bendición! No me acuerdo lo que hacía el trist... ¡Ay! Esa llave cargada... No, me la llevo de igual, venga. Sí, porque volver ahora aquí... Voy primero, ¿eh? Voy primero y yo creo que va a ser así ya hasta el final de la run porque esto ahora mismo es bastante absurdo. De débil es muy buena. De débil. Esta no es tan buena lo que me hacía aquí. Más vida. Voy bien con la vida. El dar boom es muy bueno, tío. Esto era el... No, ese no me gusta a mí. Ya no he pasado por la piel, aunque podría intentar... No. ¿Te imaginas? No, 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 no. Estaba por un momento dudado, ¿eh? Vamos a rolearlo a hierro. Eh, sí. O sea, sí. The Mind es literalmente el mejor juego para hacer speedrunning que puede haber. O sea, el mejor objeto para hacer speedrunning. Otro débil. O sea, es que básicamente vamos a rushear todo ya. Eh, eh, eh. No. No, pero... Sí que lo voy a rolear. No sé qué coño es el anillo ese, pero no me lo he cogido nunca y lo quiero. Mierda, no me quedan bombas. Ah, bueno, me quedan llaves. Si mongoles, que antes la otra de la venta puedo... Ah, el anillo de papá lo desbloqueé hace poco. No sé qué hace, pero yo me lo he cogido. Vamos a ir a la tienda, ¿eh? Vamos a ir un poquito a la tienda porque tengo bastante dinero y lo quiero. Gastar. Otra batería. Joder, lo de los saquitos que bien me está bien. Yendo para la batería, de verdad. Vamos a la tienda así rápido. Vale, gris. No pasa nada. He pillado un montón de dinero en el siguiente piso. Vamos a la tienda rápido y lo aprovechamos todo. ¡Oh, hay que dar mucha vuelta para coger todo el dinero! Vamos a ir a la siguiente tienda. Puedo hacer algo con esto. No vuelvo a coger píldoras random. Vamos a entrar a la sala supersecreta. Ahí sí. ¿Esto qué es? No sé cómo coño los he matado todos tan rápido. ¡No! No debería haberme lo cogido. Voy a perderla. Bueno, da igual. La corona no me importa tanto perderla. No me da daño la corona del príncipe. Y no me acuerdo que era lo otro que te hacía. Es que hay muchos efectos de objetos que no me acuerdo. Pero bueno. Vale, vamos corriendo. Doble jefe. Muere super rápido. Vida esta ya que la voy a pillar me da igual. Así ahora la puedo sacrificar toda. O sea... O sea, sí. Pero bueno. Vamos a cogerlos los dos. Porque para que me salga prácticamente gratis. Básicamente. Y ahora encima voy a pillar otra vez la corona. Porque voy a subir. Ya. Esto está ya acabado. O sea... Esto no hay ya... Forma de perderlo. Se llama Marcelo y no Marcelo. Se llama. Se llama Marcelo. Marcelo yo confiaba en ti. Sois unos cabrones. Vale, vamos directamente para la derecha, ¿no? Uf. Absurdo. Absurdo el daño actualmente. O sea, lo del daño ahora mismo es una sobrada. No es que no voy a coger ni esa moneda. Mira esto. O sea, rotísimos. Lo que tú digas. No sé por qué he gastado la bomba teniendo moneda. De sobra. Rápido. Rápido. Venga, esa es buena. Está bueno. Venga, me quedo con de débil porque vamos a usarlo al final. Hay que buscar la tienda. Eso, sí. ¡Hostia! Hace mucho que no entro a esto. ¡Meh! Es un objeto gratis. O sea que... Y además voy a cargar suficientemente esto. Lo que pasa es que la tienda está al quinto carajo, pero tengo que ir sí o sí. O sea, es un poco estirar mi suerte. Yo creo que no me haría falta. Pero es que puedo ya rematar el run del todo. Si consigo algo muy bueno en la tienda, ¿qué puedo conseguir realmente en la tienda? El mapa y poco más, ¿no? Pues vámonos, vámonos. No vamos ya a la tienda. Vamos a intentar ser sensatos. ¿Qué es eso? En la tienda, el mapa y poquito más. O sea que realmente... No lo ha cogido. Mierda. Vamos. No, no lo voy a coger. Eso tampoco me voy a quedar con The Devil para tirar contra el jefe final. De aquí vamos a pasar rápido, aunque sería muy suculente cogerlo. Vamos a ir rápido por mamá. Me rentaría hacerme el boss rush. De verdad. O sea, por algún ítem muy tocho. Vale la pena por lo menos echar un ojo. Por eso doy ítem desde luego, bueno. Pero si lo roleo. No, el dado es 4, ¿eh? Nos podríamos reír un montón. El broken stopwatch. Caos. Buah, el caos sí, pero el caos me mató aquí. Venga, vamos directo por el jefe. Es que es muy bueno lo de mine. Por eso os digo, es un pedazo de ítem. Por el tema de ir directo a por los jefes. Es que sabes exactamente dónde está el jefe. Entonces no tiene culpa de nada. Y lo de que me haya salido ya que las lágrimas padecen enemigos, pues... Uh, cagada, cagada, cagada. Eh, me libré. Pues como podéis imaginaros, pues... Es absurdo. Voy a coger estas cosas por si me dan algo tocho. Vale, pasa. Mira, es que no voy a coger ni la sala secreta. Vamos a rushear la partida ya. Vamos a ganar. Sé que es un poquito menos divertido así, pero oye. El espectáculo de la victoria, que eso no me lo voy a coger porque no me lo voy a trolear. Esto sí me lo voy a coger. Me lo escribo porque me da... Más vidilla. Y me voy a entrar aquí a ver si... Eh, jeje. ¿Que si quiero o que si tengo? ¿What? ¡Vaya guapo! ¿Qué dices? Está guapísima esa mierda. ¿Quién ha inventado este juego, por favor? ¡Roto! ¿Quién ha inventado este juego ahora mismo? Me lo explica, ¿eh? En plan... Pero vamos a ver. Uy, no sé por qué estoy viendo por aquí y por aquí no. Ay, pero ahora, claro. Ahora las lágrimas explotan ahora contra el enemigo. En plan, creo que estoy menos fuerte que antes. Pero molo muchísimo más. Por lo cual estoy feliz. Molo cantidad. Ah, no, no. Si siguen atravesando al enemigo. Siguen funcionando exactamente igual que antes. Solo que ahora encima explotan y hacen pimba pum pa pum. Pero esto es súper absurdo, ¿no? O sea, ¿de qué vais? Por favor. A mí me puede hacer un clip de esto. Desde el momento en que he cogido... Y pasármelo a Twitter. Porque está siendo muy gracioso, de hecho. Sigo guardándome débil, ¿eh? Uf, ese día. Al carajo. Ay, que me han hecho daño. Me han hecho dañito. Socorro. Lo que ahora mismo no tengo... Uy, yo quiero entrar aquí. Me tengo que dar a los dos botones. Ay. No. Lo que ahora mismo no tengo es la... La cosa esa de... La vida mejorada. Pero bueno. Sale demonio, tú. Súper gratis. Esta es Krampus. Que no la quiero, pero la voy a coger para que me vuelva a salir. Es que eso no me acuerdo que le daba. Ah, sí. Cada vez que me golpeaban, enamoraba gente, creo. Puede ser. Vale, jefe. Para arriba, a tope. Qué robo estoy, tío. Es que es súper asuro, por favor. Es que esto es... Es que no tiene puto sentido ahora mismo este juego. Mira, me podría haber pillado un atajillo. No, en verdad, creo que por aquí era hasta más corto. Pilla, pilla. Algo de vida. O sea, voy por la catedral y el siguiente después de mí... ¿Qué más cero? Es que creo que se le ha caído a más cero. Puede ser. O sea, puede que se vaya aquí y no lo haya leído. Porque va por cueva, pues, todavía. Estará intentando hacer alguna guarrada para llegar como a dar rum. Y yo voy por el cofre. Ahí me he cogido... Vale, no. Está bien, está bien. Quiero cogerme estas mierdas por ver qué pasa. O sea, quiero las sinergias súper raras. Está guay. O sea, ahora mismo el brimstone da... Dios, qué cojones. Qué cosa más puto rara me encanta este juego ahora mismo. O sea, ahora mismo este juego es increíble. O sea, hacía muchísimo... Pues esto lo voy a subir a YouTube con un título bastante guapo porque es una sinergia guapísima. Y esto se merece incluso... Pero es que puedo disparar varias y se caen como dando vueltas. Esto es súper absurdo. O sea... Esto... Esto... Ay, me golpeó. Esto ahora mismo no tiene puto sentido. Es que... O sea... Esto debería ser ilegal. Lo que está ocurriendo aquí ahora mismo... Un trozo de mierda me voy a coger. Me tiro de débil por si acaso. Yo qué sé. Pero por favor, lo que está pasando aquí. Vamos a hacer un poquito de BM. ¡Pachunga! ¡First place! Hostia, me sale fuego artificial y puedo seguir jugando. Ah, puedo reiniciar. No, puedo tirar el... O sea, ¿puedo volver a intentar... A hacerlo esto? O puedo darle a finish. ¡Hala! Pues hemos ganado.